Ok, siente el bombo y caja, yeah, se vicia mental, ok, vámonos Soy música chilena y expresión de la calle, poesía cotidiana sobre instrumentales El verso practico y el ritmo domino, navegando en el sonido, me instalo en tus oídos Escribo lo que vivo, lo que siento, lo rimo, no descanso, estoy activo, no pueden conmigo Legítimo estilo, chileno rancaguino, amante del rap, sin pensar en lucrar Viviendo el día a día, envuelto en melodía, esta es mi propia sinfonía Amor, alegría, odio, melancolía, paciencia es mi esencia, mi arrogancia es coincidencia Se vicia en mi existencia, prepotencia, en la que tengo el rima Digan lo que digan, no me van a callar, la audiencia dictamina quién es falso y quién es real Pero por mi parte no hay nada que demostrarte, el tiempo es dinero y el dinero un problema Mi voz sin prisa y el dinero se escurre entre mis dedos El tiempo da razón o demuestra un error, bajo esa condición continúa esta labor El tiempo es dinero y el dinero un problema Mi voz sin prisa y el dinero se escurre entre mis dedos El tiempo da razón o demuestra un error, bajo esa condición continúa esta labor Ya escuché mi corazón y mi alma revivió Cual ave fénix de ceniza, se entrellamas resurgió Inspiración me acompañó y creación me abrazó De aquella conexión nació este bello flow Oh no, ya no hay confusión Musas me acompañan en cada redacción Hay pasión en mi escritura, si leer literatura El rap en mi vida, si no dime quién sería Estaría fingiendo, como la mayoría, cultivando una vida Llena de hipocresía, por ello soy rapero, bienvenidos a mi reino Se vicia mental, saben que no juego Rapeo noventero sobre exóticos ritmos Con temáticas pareadas, al igual que la vida No sé si me explico con lo que rimo Aunque suene distinto, sigo siendo el mismo El tiempo es dinero y el dinero un problema Mi voz sin prisa y el dinero se escurre entre mis dedos El tiempo da razón o demuestra un error Bajo esa condición continúa esta labor El tiempo es dinero y el dinero un problema Mi voz sin prisa y el dinero se escurre entre mis dedos El tiempo da razón o demuestra un error Bajo esa condición continúa esta labor Siete el bombo, caja Se vicia mental en la casa ¡Gira! 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 Gracias por ver el video.